Hola a todos, vamos con un vídeo que seguro que os va a interesar. Hablaremos de neumáticos. ¿Estos de qué marca son? De Giro, marca Inestone. Y son los famosos Firestone Champion Deluxe. Unos neumáticos, efecto balón. Ya veis su diseño, muy sencillo, en nuestra opinión muy bonito. Porque sobre gustos no hay nada escrito, pero nos gustan un montón. Ya veis que hace un efecto donut, muy voluminoso. Y nos gusta mucho. Estos neumáticos, ¿son buenos? ¿Sí o no? Bueno, empezaremos. ¿Son caros? ¿Sí o no? Tienen su precio, 240 euros cada uno. De media un neumático que suele rondar. Los 100-120, pues bien, estos valen por dos. ¿Lo merecen? A nosotros nos gustan tanto que diríamos que sí. Es verdad también que hay réplicas, reproducciones, pero bueno, los originales son de la marca Firestone. Y si se venden a este precio es porque los valen, no hay otra. Entonces, confrontación. ¿Semejante precio para un neumático de tan mala calidad? Eso es lo que escuchamos. ¿Mala calidad por qué? Son neumáticos homologados, válidos para motos de estos años. Se homologan perfectamente. Y si se homologan perfectamente, es que cumplen con los índices de velocidad y carga requeridos. Siempre se escucha, ¿no? Es que estos neumáticos no agarran. Estos neumáticos, bueno, son feos de vez en cuando se escuchan, pero lo de que no agarran es totalmente falso. Son motos de 50 caballos. En este caso pasamos a una de cien pesada. 70 caballos, 70 caballos, 70 caballos. Por supuesto que un neumático así, con una moto actual, una R1 de 200 caballos, no tendría ninguna lógica. Pero, por ejemplo, en una moto de 50 caballos, con un motor, tiene fuerza, pero más o menos es tranquilo. Se puede llevar, colocar este neumático sin problema. Se puede tumbar hasta aquí. Y como prueba, seguramente encontráis vídeos en YouTube que os lo demuestran. Es más, si conocéis el festival Wills & Waves, el evento Wills & Waves, se recorre una carrera en High Kibble. Se llama Punk's Peak. Y muchos de los ganadores de estas carreras llevan estos neumáticos. No es una carrera en línea recta, es una pequeña carrera, pero incluye un par de curvas e incluso hay una curva que está siempre mojada en el suelo. Entonces, bueno, personalmente yo os digo, he conducido motos. La mayoría de las que están aquí, en la mía los llevo. Son 70 caballos, una moto pesada. La saco mayormente cuando hay sol. Pero bueno, si me pilla lluvia, vuelvo a casa tranquilamente. Sé que llevo una moto antigua, que frena justo, corre lo que le pidas, porque bueno, al final potencia tienen. Y llevo unos neumáticos que no son los mejores, ni mucho menos, pero son más que válidos. Cumple con su función. También tenemos, os voy a enseñar otra moto, una CBX 400. Fijaos cómo le quedan. Efecto balón total. Es más, son tan voluminosos que tiene tres puntos de apoyo esta moto. El propio caballete y los neumáticos. Si os fijáis, actúan como base también. De cuatro pulgadas adelante y otras cuatro detrás. Esta es una Brad Style y es que son los neumáticos muy, muy voluminosos. Entonces, en definitiva, son buenos, son decentes. Para una café racer antigua son válidos, perfectamente. Por eso no tengáis problema. Que en los foros seguro que leéis que son malísimos, que no agarran, que os caeréis a la primera de cambio, pero no es así. Estos neumáticos, en origen os voy a contar, este diseño provenía de los SIDECAR. Pero ahora están actualizados con mejores componentes y Firestone, ¿qué os pensáis? Que no sabe que se montan en las customizaciones que hace racer, lo hace específicamente para estas motos. Entonces ya os digo, podéis estar tranquilos que estas franjas os agarrarán bien al suelo. Así que nada, con esto ya nos despedimos y hasta la siguiente. Un saludo.